que los que son libres de crueldad animal, respetan al medio ambiente y están libres de químicos dañinos para nuestro cuerpo. Como sé que están de acuerdo conmigo, por ello hoy les comparto este tratamiento natural para hacer en casa, con ingredientes fáciles y bien cerquita de la naturaleza. Si se animan, comenzamos. Las plantas, las hierbas y los aceites son los ingredientes principales que debemos usar en nuestro cuidado de belleza. Y la menta y el tomillo son ideales para conseguir un cabello largo, hermoso y tonificado. Son dos plantas diferentes y con propiedades antisépticas y antifúngicas. Ayudan a combatir la caspa y los hongos, fortalecen el cabello y estimulan su crecimiento, aportan brillo y mejoran la circulación capilar. Y dos semillas también son aliadas para el buen estado del cabello, como es la pimienta negra y el cilantro. Las semillas de cilantro gente tratan la caída y fortalecen el cabello, mientras que las de pimienta negra aumentan el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, permitiendo que éste crezca rápido. Pongan todo a una sartén con un vaso de agua y dejen hervir todo por cinco minutos a partir de la ebullición. Y dejen hervir todo por cinco minutos a partir de la ebullición. Filtrar el contenido. Y el tónico sobrante es ideal para dejar en el cabello, recién lavado con un champú y acondicionado. Se aplica a modo tónico, vaporizándolo con un spray por todo el cabello, especialmente en las raíces y no se enjuaga. Se puede guardar sobras en la nevera hasta por una semana. Con este tónico conseguiremos unos cuantos centímetros al finalizar el mes, que es lo que todas queremos. Like y hasta muy pronto. ¡Gracias!